Hola que tal amigos, como se encuentran todos ustedes el dia de hoy, espero que se encuentran de lo mejor aqui imagen con ustedes, encompañada de la Chappie, en la seccion de jugando con la Chappie Resident Evil 6 Hola chicos, aqui estoy de nuevo, como siempre jugando con ustedes, el juego que mas miedo me da Resident Evil, bueno, hay otro que tambien la tengo pánico, pero ese nunca, nunca lo voy a jugar ya sabes cuando, pero bueno, si, al menos que me lo pidan muchos, muchos, quieren ver como sufro de verdad pues si, ahora seguimos aqui, en quien nos habiamos quedado, vamos aqui vamos persiguiendo el que se subio del tren eh, el que nos tiene coraje, nos tiene coraje, nos quería matar, ahora somos un monstruo, y pues ni modo, vamos a tener que echarnoslo no podemos dejar que escape, no lo haremos, esto va a acabar ahora siempre pones a jugar con pistolas y patadas voladoras y toda la cosa si, estos son los juegos que te gustan si, estos son los juegos que te gustan donde estan los de mario bros si vamos a por ti simmons es hora de que pagues por lo que has hecho es hora de que pagues por lo que has hecho muchos bolos si, traes otra y así ah si bastanta enemigo no vamos a continuar vamos a poder, se puede transformar el monstruo eh Ay, ¿por qué no? Bueno, normal, vas a darle prisa Ay, ¿vienes conmigo? No tengo que abrir tanto Te voy a dar exactamente lo que tú me diste, Simons Al principio tendrás miedo Pero tranquilo Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido Tú y toda la gente del planeta ¡Tríndete, Simons! ¡Ya eres nuestro! ¿Cómo podéis venir a por mí cuando esa mujer anda suelta? ¿Qué mujer? La traidora, Ada Boom Dios sabe qué se trae entre manos Otro equipo va tras ella Pero tú, Simons, tú eres todo nuestro ¿Has venido a vengar al presidente? ¿Es eso? Idiota Si hubiera revelado la verdad sobre Raccoon City Los Estados Unidos habrían perdido toda su autoridad Y el equilibrio político mundial se habría ido al garete Así que para evitar una posible catástrofe has creado otra ¿Sin importar cuánta gente muera? Tenía que detenerlo Llevo ya que mi reír y el mundo entero hacía el caos Más absoluto Esa mujer ¿Cómo ha usado a hacerme esto? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¡Cojamos distancia mientras podamos! ¡Malditos! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Aquí es donde corre todo lo que pones Ya es el final Vamos, vamos, vamos Está en el pecho Nos va a quedar de encima seguro Vamos, vamos Es demasiado rápido Hay que atacarlo por ambos lados Vamos Creo que desde aquí puedo llegar Vamos Come balas Come balas Vamos 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 Cambia de bajo Cambia de Cuidadito Hay que hacer mismo Uno por aquel lado, otro por acá y así aním Está muy bien No, carol No, estáe Todo Todo Siento que viene para acá 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 Siento que viene para acá